Bazar y novedades soy lista de la señora soy la mejillón propietaria ofrecemos gran variedad de artículos de bazar y novedades para toda ocasión como arreglos personalizados, trabajos en foamy para todo tipo de eventos especiales visítenos en la libertad barrio Abdon Caterón a un costado del cementerio general Bazar y novedades soy lista, todo en un solo lugar